Nos encontramos en la ciudad de Galve, noche de Precosquín, subsede aquí en el Club Ceci de esta maravillosa ciudad. Y nos encontramos con amigos, con los chicos de Positivo Folk, que es una gran agrupación que está sonando muy bien en estos tiempos. Tenemos amigos en común, tenemos a Ariel de Negri, tenemos al Pato Riquelme, que es un gran amigo de... Personaje. Personaje. Y bueno, Lucas, vos sos los dos parlantes me han dicho. Así es. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Buenas noches. Sí, la verdad que me mandan siempre al frente los muchachos a comunicar un poco todo lo que estamos haciendo. Bueno, contame un poquito, nosotros con la Casa de Quebracho estamos recibiendo en la televisión regional a todos los artistas de la región como ustedes, que son artistas jóvenes, que tienen mucho para dar, y para nosotros es un gusto invitarlos al programa. Y bueno, hoy que nos encontramos aquí, no podemos dejar de pasar este momento, ¿no? Sí, seguro, seguro. Bueno, buenas noches, bienvenido a la ciudad. Y bueno, casualmente recién venimos de tocar, estuvimos tocando en Caima, y bueno, mañana vamos a tener la suerte de tocar aquí en el Precojín de Galvez. Y el domingo vamos a estar en Monje también, así que venimos laburando muy bien, venimos trabajando muy a conciencia de la mano de Ariel de Negri, que nos está dando una mano muy grande. Así que, bueno, le estamos metiendo mucho folclore. Mucho folclore, además son jóvenes, tienen muchas ganas de trabajar. Y bueno, han grabado, ¿no? Sí, estamos grabando, estamos casi ya terminando en el tramo final de la grabación, hemos grabado un demo para difundir. Y bueno, le tenemos mucha fe, le pusimos mucha pila, mucho laburo, porque es realmente lo que le queremos contar, lo que es positivo a través de ese demo. Bueno, van a estar en Cojín, supongo, en el sector de Peñas este año, ¿van a ir por allá? Es la idea, es la idea un poco de andar por aquellos pagos, así que, bueno, vamos a ver si tenemos la suerte de poder laburar un poco y que nos conozca la gente por allá también. Bueno, yo, obviamente ya tienen la invitación hecha, creo que en uno de estos días nos vamos a llegar por aquí por Galvez para reunirnos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a comer un buen asado. Pero vamos a grabar temas para el programa de televisión donde ustedes van a estar invitados. Así que, bueno, es un placer charlar con ustedes, chicos, les deseo lo mejor. Yo sé que he pasado por esa época de los sueños, de cuando uno tiene una búsqueda, y hay que darse el gusto, ¿no? Hay que ir adelante con lo que uno cree que puede ofrecer. Así que, bueno, y ya que estamos, la viola está, las voces están. ¿Qué tal si hacemos un fragmento como para que la gente que ve el programa vaya viendo a modo de anticipo, ¿les parece? Dale, dale, encantadísimo. Acá, vamos, nos arribamos. Un, dos, tres, va. ¿Qué será que para el carnaval cuando suenan las cajas sin que me pidan quiero cantar? Cuando suenan las cajas sin que me pidan quiero cantar. ¡Excelente! ¿Qué le pareció? El Pato me lo había recomendado, que es un gran amigo, hombre de radio, y bueno, un gran trabajador social que tiene Galvez. Así que, bueno, ya está hecha la invitación. En cualquier momento, los Positivos Folk están en la Casa de Quebracho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!